Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hola, mi gente bonita de La Región Se Siente, Manu, ¿cómo estás? Qué rico verte, qué rico verlos. Qué rico estar con ustedes en nuestra cita de todos los sábados a las 3 de la tarde. Esto es La Región Se Siente. Estamos muy felices porque hoy estamos jugando de anfitriones y los saludamos desde la bella ciudad de Medellín. Esta terraza donde ustedes nos ven en este momento hace parte del Canal Teli Antioquia. Estamos en la Plaza de la Libertad, en todo el centro de Medellín. Claro que sí, Manu. Y hoy tenemos un programa muy especial para que no se desconecten. Le vamos a dar la oportunidad a usted y a sus familiares para que se lleven todos los detalles que necesitan conocer para que hagan turismo en Antioquia, señoras y señores. Así es. Aquí en La Región Se Siente. Hoy vamos a hablar de turismo. Por si usted está en vacaciones o quiere explorar y conocer alguno de los 125 municipios de Antioquia, aquí los vamos a antojar de muy buenos planes. Así es, pero no les vamos a quitar más tiempo porque empezamos con esto que es La Región Se Siente. Bienvenidos. La Región Se Siente, hoy desde la Plaza de la Libertad. Oigan, yo creo que es que a mí ya me contrataron como de tiempo completo para este programa. Hoy va a estar espectacular. Todos esos programas turísticos para los que somos de Antioquia y para la cantidad de turistas que nos acompañan cada día más. Llenos de sorpresas, música, baile, emprendedores y el sitio no puede ser más mágico. La Plaza de la Libertad. ¿A quién tengo por acá? Bienvenida, 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 siempre bienvenida. Qué invitada la que tenemos hoy, qué belleza. La podemos dejar aquí invitada especial en Beijing, ¿usted quiere? Pero pues claro, pasamos felices, conocemos sitios turísticos, gente, emprendedores, música, bailarines. Hoy va a estar, comemos delicioso. Y es que saben qué, este programa es buenísimo para los que están buscando planes ahorita en vacaciones, mona, los que tienen niños pequeños. ¿Para dónde nos vamos? Pues hay 125 municipios en Antioquia por explorar, unos más cerquita que otros y para todos los gustos. Y precisamente de eso vamos a estar hablando, de los planes que pueden armar con sus familiares en los municipios antioqueños, no muy lejos de Medellín. Así que antójese y quédese con nosotros. Ay, y para todos los presupuestos, qué pena con ustedes los dejo. Tranquila, mona, vaya esa la sección que tanto nos gusta, que es el bazar, perdimos a la mona, mentira no. Ya va a dar la entrada a una parte del programa que para mí es muy importante y de verdad me permite conocer partes de toda Antioquia, porque es un pedacito de cada región, esos emprendimientos en el bazar. Bueno, Andrés, usted está hablando de una parte muy importante de este programa y es que nos encanta tenerlos con nosotros, visibilizando todo lo que hacen, todos sus emprendimientos. Entonces, como sabemos que se vienen otros programas en Medellín, queremos que ustedes nos escriban y nos cuenten cuál es su emprendimiento. ¿Usted le gustaría estar aquí en La Región Se Siente? Lo pueden hacer a través de laregionsecienteta.com. Ahí les vamos a dejar en pantalla el correo electrónico para que usted nos cuente cuál es su emprendimiento y por qué quiere estar aquí con nosotros. Y los vamos a estar llamando muy atentos, muy pendientes, cada vez que hagamos programa desde la ciudad, para que ustedes puedan venir aquí al centro de Medellín y que compartan con nosotros este espacio que es de 3 a 5 de la tarde en vivo y en directo. Claro que sí, eso es lo que nos gusta precisamente, que los conozcan. Entonces, déjenos conocerlos a ustedes para que tengamos la oportunidad de presentarlos. Claro, bueno, y esa es solo una sección, Manu, porque tenemos comida, como dijo la Mona, tenemos música, baile, tenemos muchas sorpresas. ¿Qué te parece, Manu, si vamos con nuestro primer emprendedor? Claro que sí, vamos a conocer a nuestro primer emprendedor hoy que ya está con la Mona. Mona, cuéntanos. Estoy acá, estoy acá precisamente con el tema que más me gusta y es la moda y la ropa. Los que me conocen saben que soy enferma por la ropa y estoy con la diseñadora Rosa Piedraíta. Rosa, bienvenida a La Región Se Siente. Gracias por esta invitación, feliz de estar contigo porque sé que te encanta la moda. Yo te sigo. Ay, tan hermosa. Bueno, Rosa, vemos una cantidad de diseños, por allá ya vi una falda, fucsia, que me enamoré. Igual esto me encanta. Cuéntanos de dónde sale esta idea de este emprendimiento. Este emprendimiento nació hace siete años y cada día nos vamos renovando, nos vamos reinventando, vamos evolucionando con la moda, porque la moda todos los días nace. Entonces, seguimos las tendencias, somos muy vanguardistas, pero siempre conservamos nuestra esencia, que es como la clase, el estilo, que todo se vea muy bien puesto, muy elegante. Estamos viendo acá brillos y me encanta. Me gustaría que le contaras a los televidentes y las televidentes ese mito de los brillos. Ya nos podemos poner brillo de día, también en diversos climas, como quitar esos mitos que los brillos solamente son para la noche y para shows o cosas muy, muy, muy especiales. Realmente es un mito, el brillo es hermoso, el brillo te da vida y lo puedes, digamos, opacar un poco con algo, por ejemplo, brillo con jeans, mira, jeans, camisa blanca y chaqueta roja divina de brillo. Rosa, te pregunto una cosa, ¿sacas los diseños o los diseños son hechos a la medida y al gusto de las personas? Sacamos los diseños, pero normalmente tratamos de hacerle los ajustes a la persona, porque muchas veces, digamos, el cliente me dice, Rosa, yo quiero este cuello en satín, lo cambio, o me dice, quiero estos botones diferentes, los cambiamos. Tratamos de complacer mucho al cliente, jugar con el gusto, porque todo el gusto de la moda es muy personal, entonces, y nuestra empresa trabaja de esa manera, complaciendo al cliente básicamente. Rosa, yo ya vi que las mujeres se van a empezar a enloquecer y por qué no también los hombres, que nos cuentes cómo te podemos encontrar, redes sociales, ya vi que trabajas en el poblado, que nos cuentes cómo te podemos encontrar. Me encuentran básicamente a través de mi WhatsApp y obviamente tengo Instagram, Rosa. ¿Número y el número de la cuenta? Rosa P Boutique, arroba Rosa P Boutique en Instagram. ¿Y el número del WhatsApp? 318-335-5506. Si la gente que no es de Medellín se antoja con estas bellezas, a mí esa falda ya me dejó absolutamente loca, no importa, trájela, vení para acá. Perfecto para ti, porque eres tan passionista. Me encanta, me encanta. Si la gente es de otra región de Antioquia, ¿hay envíos cómo es eso? Sí, yo todo lo envío, yo tengo muchas clientas en Bogotá y todo lo envío, ¿puedo decir por dónde? No, no podemos decir marcas porque nos regañan. No, pero sí, sí, claro, hay envíos a todo el país, las regiones, claro, como que no, yo soy de Puerto Berrío, orgullosa de ser de región y despacho donde sea. Bueno, de verdad te felicito porque se ve la calidad, los buenos materiales y ya saben, ¿dónde es que te podemos seguir? Seguir en arroba rosa p boutique. Perfecto, bueno, ahora vamos a seguir con Manu. Manu, ¿dónde estás? Bonita, pues yo estoy con un súper invitado que nos va a hablar de esos planes que podemos hacer turismo rural. Y si a usted le gusta conocer el occidente antioqueño, Sopetrán, por allá donde queda también Santa Fe de Antioquia, pues le tengo el invitado. Adrián Baos nos acompaña hoy para hablarnos de su emprendimiento, Posadas Turísticas Horizontes. Adrián, bienvenido a la región, ¿se siente cómo estás? Manuela, feliz de estar contigo con los televidentes y acá contando que es el occidente a través del turismo. Pues maravilloso, arranquemos contando cuál es esa oferta tan especial que brindas tú para visitar Sopetrán, especialmente el corregimiento Horizontes. Sí, Horizontes es un corregimiento de Sopetrán, está a 2.200 metros de altura, eso significa que es frío, no calientico como Sopetrán. Allí en un pueblo donde hay 120 casas y viven 150 personas, hay alojamiento, alojamiento comunitario, por eso son las Posadas Turísticas. Y es un modelo de turismo que viene buscando sin perder la autenticidad de la gente, del pueblo, de las personas, el origen y a la comodidad para poder estar alojado en una casa campesina, pero una casa bien, cómodamente y conociendo la cultura de Sopetrán y de Horizontes. O sea que esto es un plan, irse a hospedar en una posada, con todo lo que significa estar en una posada y qué actividades se pueden realizar allá. O sea, lo primero que encontramos es esa belleza de paisaje que está en el occidente, por eso nos dicen el Balcón del Occidente. De allá vamos a divisar 11 municipios y pueblos del occidente antioqueño y el Valle Cañonero del río Cauca. Entonces no hay más que hacer, sentarse a contemplar un atardecer, un amanecer en horizontes. Y obviamente hay planes como senderismo, trekking, paseo a caballo, avistamiento de aves, una cantidad de actividades, como también ordeño, coger leña, o sea, hacer actividades con el campesino porque estás viviendo con el dueño o la ambición de la casa. Entonces vas a hacer las actividades que él desarrolla en el lugar. Eso está muy bonito porque es una forma también de mantener vivas nuestras tradiciones campesinas. O sea que eso es un plan para toda la familia y para todos los gustos, ¿cierto? Que no se pierda la ketepa. La ketepa es la que te parió, la esencia. Somos campesinos de pueblo, ese origen está implícito en posadas turísticas Horizontes. Estar en un pueblo donde te alojas donde una señora, al otro día almuerzas donde otra y otra señora que se volvió líder, se volvió guía turística, que es la que nos cuenta las historias y nos da esa degustación de lo que es un pueblo. Turismo comunitario en Horizontes, Corregimiento de Sopetra. Adrián, y la mejor noticia para los televidentes es que ustedes no solo están en el occidente antioqueño. ¿Dónde? ¿Cuáles son esas otras opciones que tenemos para disfrutar Antioquia que es mágica? Claro, el hecho de hacer turismo implica formalizarse, tener empresa, surge Tour Antioquia que es nuestra empresa y nosotros operamos en todo el occidente de Antioquia, Sopetra, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia. Y obviamente atendemos Guatapé, Jardín, Jericó, por la demanda internacional que busca planes no de un solo día, sino de tres y de cuatro días donde estamos operando también. ¿Dónde los televidentes pueden consultar todos los planes que tienen ustedes para todos los gustos? Bueno, creo que han visto unas imágenes de Horizontes, pero nos pueden encontrar en las redes sociales, arroba Tour Antioquia, como suena, Tour Antioquia, y el teléfono puedo suministrarlo, 323-426-1666. Una forma de hacer turismo sin perder el origen de ser antioqueño. Adrián, gracias por acompañarnos hoy en La Región Se Siente. Ya tienen pues un contacto y una opción buenísima para recorrer el occidente antioqueño. Adrián, ¿y usted almorzó hoy? Estoy antojado porque yo ya almorcé, pero cuando uno ve lo que vi por allí, también uno dice, quiero seguir probando a qué sabe Antioquia. Ah, usted está como yo. Por eso lo invito para que veamos la merienda, que hoy está a cargo de Andrés y que tiene una súper invitada. Andrés, ¿de qué nos vas a antojar hoy? Andrés, ¿de qué nos vas a antojar hoy? Porque me encuentro con Jessica y Steven. Bienvenidos a La Merienda. Esta es una sección muy importante, demasiado sabor y gusto de La Región Se Siente. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidísimos. Bueno, cuéntenos de dónde nace La Casa del Camarón, cómo se crea ese emprendimiento y el nombre. Cuéntenos todo lo que queremos saber. Bueno, La Casa del Camarón con mi esposa nace en plena pandemia por un antojo de ella. Ah, qué buen antojo. Mi esposa es de Urabá y eso es un plato típico de Urabá. Entonces, bueno, el ceviche como tal, el sándwich como tal no es tan típico porque es producto de nosotros, ¿cierto? Nosotros nos lo inventamos. Pero sí, uno de los platos que tenemos en La Casa del Camarón es ceviche de camarón y mi esposa se antoja y yo hoy le compro los ingredientes y hace eso tan delicioso que yo le digo, ¿esto se puede vender? Aquí hacemos platica con esto, me va muy bien. Luego de un antojo increíble. Sí. O sea que tú eres la encargada, mejor dicho, la idea salió de ti, sin darse cuenta. Sí. Sí, todo fue a través de esa vez que yo le dije, no, yo necesito comerme mis camarones, me hace falta mi tierrita, mi sabor. Compramos los camarones, la cebollita, cilantro, limón súper básico y a través de eso él dijo, no, esto es una idea, mejor dicho, que no se veía acá, se hizo todo. Bueno, y entonces ya cuando lo tenían preparado, ¿qué? Dijeron, bueno, vamos a testearlo con gente, con familiares, con amigos, ¿o qué? Sí, precisamente yo me muevo mucho por las redes sociales y empiezo a publicar y las personas empiezan a pedir y nosotros en plena pandemia haciendo domicilios y cuando medio nos dejan salir, yo le digo a mi esposa, pongamos un punto físico. En San Javier, al frente de la iglesia, fue la primera parte donde salimos en una carpita, luego más adelante el negocio fue creciendo y ahora tenemos un trailer y aproximadamente un local en las escalas eléctricas. Ah, no, felicitaciones. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida de la gente? Cuéntenos un poquito porque ahorita lo vamos a probar, pero la gente que les ha dicho, hey, yo los quiero ver, véndame, ¿cómo hago para conseguirlos? Y ese sándwich ha sido un boom total. Cuando lo sacamos nos decían, el sándwich de moda. Deme uno de esos de que sale moda. No te creo. Sí. Y los pusimos de moda porque realmente no es un producto que vas a encontrar en cualquier parte, entonces las personas, incluso nosotros estamos en San Javier y hemos recibido personas desde Bello, desde Itagüí, que llegan gracias también al impulso que hemos tenido en Teleantioquia, que ya es el tercer programa en el que estamos en Teleantioquia. Oh, felicitaciones, bienvenido. Repitamosle a la gente que nos está viendo desde casa y que también nos puede ver por medio de nuestra aplicación Teleantioquia Play y también puede ver nuestro contenido en arroba teleantioquia. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como arrobalacasadelcamarón.js y hacemos domicilios a todo el área metropolitana para que nadie se quede antojado. Ah, no, perfecto. Bueno, ahorita volvemos con ustedes porque vamos a seguir con esta preparación tan deliciosa aquí en La Región Se Siente. Que se escuche ese fuerte aplauso para Afropower, danza urbana. Y es que hoy estas mujeres y este hombre talentosísimos que viven en la Comuna 4 de Medellín, en Moravia. A ver, nos vamos a ubicar por aquí, por aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí. Listo. Julio, venga para acá, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Región Se Siente. Todavía no nos has permitido ver tus movimientos urbanos, pero ya vimos a las chicas y eso pinta buenísimo. Usted ya sabe, quédese ahí con nosotros para que coja unos tremendos pasos hoy. Julio, bienvenido a La Región Se Siente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por permitirte estar aquí con nosotros este sábado. A ver, comencemos hablando cómo nace Afropower en Medellín, en la Comuna 4. Bueno, como lo dijiste, somos de la Comuna 4 de Moravia. Somos 10 integrantes del grupo. Los ritmos que más utilizamos, pues que más bailamos son la ragamorfi, la champeta, el afro y el exótico. Entonces, cada uno, como viene de diferente región, entonces nos juntamos para hacer esto posible. De Afropower, Julio, me llama mucho la atención que es una fusión de ritmos, pero también de culturas y de talento, porque vienen de muchas regiones, como decía él, a Medellín, a vivir en Medellín. Julio, yo te conocí por redes sociales, me encanta cómo bailas y dictas clases, ¿cierto? Todos estos ritmos están dando clases. ¿Dónde ocurren esas clases? ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, a mí me pueden contactar como Julio African Dancer. Dito clases en varias academias y las clases son de Afrodance. Ok, listo. Afrodance, a ustedes les gusta, pueden contactar a Julio. ¿Y cuáles son las redes sociales? Contémosles, pues, a todos. Pues, las del grupo Afropower, es Afropower Dancer Urbana en Instagram y en Facebook. Julio, ¿qué es lo más emocionante de compartir esta pasión por el baile con otras personas? Lo más emocionante es como esa unión, esa conexión, ese transmitir desde la danza, desde las problemáticas que tenemos, dar a conocer y aquí estamos. Definitivamente el baile transforma vidas, ¿cierto? Y nos mantiene enfocados y nos permite conocer mejor nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, Julio, y uno que debe tener en cuenta, cuando toman la decisión de empezar a bailar, si yo quiero empezar a bailar con Julio, ¿qué es importante tener en cuenta? Está tranquila, dispuesta, en una buena disposición para aprender y aprovechar el tiempo. Y un pasito básico como para que yo me vaya aquí preparando con los televidentes. Como rebotando, trum, rebotando. ¡Guau! ¡Guau! Miren, pues, este básico con movimiento de cabeza como si no hubiera un mañana. ¡Tam! ¡Tram! ¡Muy bien! Bueno, yo me voy a quedar aquí ensayando con Julio, pero mientras tanto vamos a ver en qué anda la Mona y Andrés. ¡Muchachos, adelante! Pero claro que sí, Manu, nosotros estábamos aquí tirando paso y bailando. Manu, Mona, pero venga, ¿qué hacemos aquí en el apartamento de la Mona? Este se vino a vivir al apartamento de la Mona y no ha habido forma de sacarlo. Yo me colaboro con la salida de la Mona y me abre la puerta porque ya está, ya todo el mundo está diciendo que la Mona tiene pollo. Pues, Mona, hombre, por lo menos hay una buena amistad ya de ahí para adelante, lo que quiera, Mona. Pero sí será que me alcanzas a sostener, porque es que eso es lo que yo estoy buscando, una estabilidad y que me la dé un pollo. Oíme, esto acá todo es como mágico. La gente que nos quiera ver los contenidos, las redes sociales, que estén en otras partes. Andrew, ¿cómo es eso, mi corazón? Mira, tenemos una aplicación que es Teleantioquia Play y la pueden encontrar en Google Store y también en la de, bueno, en, ay, se me escapa la de Android. Pero bueno, ahí en las dos aplicaciones las pueden encontrar y la descargan y van a tener acceso a todo el contenido que tenemos en Teleantioquia, a nuestras redes sociales también, como arroba Teleantioquia y muy importante, el nuevo mail que tenemos. ¡Ay, cómo es! Que es laregión sesiente, T-A, arroba, gmail.com, porque en esa forma ustedes nos presentan sus emprendimientos y podemos, pues, traerlos al pasar, a la región sesiente. Claro, eso me encanta porque la gente pregunta mucho, ¿cómo puedo estar, cómo puedo mostrar mi emprendimiento o cómo puedo mostrar también incluso mi talento, los bailarines, todos estos artistas y todos estos grupos que vienen acá? Ahí los vemos, Manu, ahí los vemos, Mona, perdón. Y lo más importante es nuestra aplicación para que se la bajen y tengan acceso directo, ahí dice, ver en vivo y de una, van a tener la señal en vivo de Teleantioquia. No, esta información estuvo espectacular. Sigamos, pues, con esta región sesiente. ¡Claro que sí! Desde Teleantioquia. Claro que sí, vamos a un corte pequeñito y ya volvemos desde la Plaza Lea de la Libertad con la mona. ¡Eeeh! Y seguimos con buena energía. Miren, esta niña me ha hecho reír y ya la gente de producción probó los postres y me dijeron que estaban deliciosos. La señal fue esta. Entonces, Sandra, bienvenida a la región sesiente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Bienvenida. Cuéntanos de tu emprendimiento, Los Dulces de Sammy. Bueno, Los Dulces de Sammy nace en el 2018. Ya llevamos cinco años en el mercado, cumplimos este año. Bueno, es un emprendimiento, pues, como pueden ver, variadito. Tenemos dulces, tenemos por aquí macarroncitos, afajorcitos, tenemos cupcakes, cupcakes saludables. Ahora estamos entrando con el tema de lo saludable. Muchas personas, miren lo que está enfocando la cámara ahí, por favor. Yo se los quiero mostrar. Miren estos postrecitos que nos hicieron y no solo esto, también tenemos un brownie aquí al ladito y lo vamos a probar. Ya saben, Manu, Mona, tenemos dulces de la región, se siente por primera vez. Así que nos encanta. Bueno, cuéntanos, ¿qué servicio prestas para las personas? Me contabas que puedes hacer cosas personalizadas como estamos viendo, para empresas. Queremos que te conozcan, Sammy. Sí, Andrés, mira, tenemos aquí, como podemos ver, tenemos una torta personalizada, que son las que estamos manejando ahora, pues, para los niños, adultos, tortas temáticas. Entonces, hacemos la torta. Aquí tenemos paleticas. Estos son pastel también recubierto con chocolate. Aquí aplícalo de pregunte por lo que no vea, porque posiblemente lo tenés. Pregunte por lo que no vea, porque lo tenemos, sino que no nos alcanzaba el stand. También tenemos los cupcakes para las fiestas temáticas, como me preguntabas, para las empresariales. Entonces, tenemos las galletas, hacemos brownies. De todo, de todo. Yo me estoy... Ahí la cámara está enfocando la de Arequipe. No, 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 no sé si es mi debilidad en la vida. Cualquier cosa echele Arequipe y para mí se arregla. Sammy, ¿dónde te pueden encontrar? Regálanos tus redes sociales, tu WhatsApp, porque vuelve y juega. Queremos que te contraten, que se estallen esas redes sociales. Andrés, bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba los dulces de Sammy. Y nuestro WhatsApp es 305-452-6887. Sammy, bueno, esto me imagino que eres repostera, sabes de este tema, pero ¿cómo llegaste aquí? Pues, ¿en qué momento hiciste? Ve, voy a montar los dulces de Sammy. Ve, Andrés, yo soy negociadora internacional. Traje 15 años en una empresa reconocida acá, en Antioquia. Y hace cinco años, no, hace siete, empecé con el tema de hacer postres, hacer dulcecitos. Y el tema se fue creciendo, se fue creciendo. Cuando menos pensé, ya, dije, monto mi negocio. O sea, que ya lo fue pidiendo solito el mercado. Así es, Andrés, el negocio se fue creciendo solo, la gente empezó pidiendo. Empecé con los cupcakes y me empezaban a decir, ¿qué más tenés? Y yo, ay, Dios mío, no hago sino cupcakes. Entonces, empecé a estudiar, a prepararme. Entonces, sí, así nacimos. Me cuentan por aquí que tú fuiste muy buena estudiante porque nuestra directora estudió contigo y me dice que eras brillante, que te promovieron y todo. Cuéntanos de esa parte porque, pues, también es algo para destacar. Sí, Andrés, yo salí de 15 años del colegio, 11, lo terminé con 15 años. Salí muy ligero, entonces yo por eso pienso que la vida me ha rendido tanto. Muy bien, felicitaciones, Sammy, así es que es. Bueno, me hacen el favor y siguen a Sammy, la contactan para sus empresas, para sus fiestas. Sammy, muchísimas gracias por acompañarnos en La Región Se Siente. ¿Te gusta la música? Me gusta la música, Andrés, y quiero darle las gracias a Tele Antioquia por invitarnos a su programa de La Región Se Siente. Un saludo muy bonito, de los reyes de la trono, de la fiera y pulgarcito. Aquí es donde disfrutamos, con cariño con la gente, yo me siento muy contento, porque para mí es un sueño, mostrar por medio del arte a todos los antioqueños. Con la trova se revela, con la trova se revela, que estamos aquí contentos, ¿no? Estamos con Manuela. Oigan, bienvenidos, qué alegría tener por aquí trovadores, ya nos hacían mucha falta. Ahorita coordinamos bien una trova, por favor, para que no me vuelva a pasar eso en vivo y en directo. Muchachos, bienvenidos a La Región Se Siente, estamos hoy conversando con la fiera y pulgarcito. Estos dos señores, ahí donde los ven bien jóvenes los dos, ya han sido reyes nacionales de la trova infantil, ¿cierto? En la categoría infantil y además han tenido la oportunidad de seguir cultivando la trova en sus vidas y de compartirla con otras personas, ¿cierto? Entonces, comencemos hablando con la fiera, bienvenido a La Región Se Siente, pero el nombre de pilas, Brian, ¿cierto? Pero, ¿la fiera te gusta? Sí, realmente, digamos que mi nombre artístico es por mi apellido, Brian, si a mí es León, León, entonces de ahí, el León es una fiera. Entonces, en ese tiempo había un compañero que se apodaba el León y mi mamá me puso así la fiera y me gusta mucho ese apodo. Ah, bueno, pues entonces sos la fiera. Y entonces, don Brian, ya lleva tiempito en esto de la trova, ¿cuánto tiempo trovando? Bueno, ya llevamos 12 años trovando, digamos que también en festivales de trova con diferentes títulos, también gané el primer festival de trova versus rap y muy contento pues en ese proceso artístico. Bueno, y Pulgarcito que es menor, ¿cierto? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 17 años, pero llevo más o menos 11 trovando, entonces un poquito. Eso es todo, Navidad, es que ustedes me llevan mucho tiempo de ventaja, mucha improvisación y mucha práctica. ¿Escenarios donde te has presentado, Pulgarcito? Pues yo he tenido el gusto de ser el único bicampeón del festival de la trova feria de flores infantil, hasta ahora el único que se lo ha ganado dos veces y entre la fiera y yo nos hemos ganado todos los festivales de trova infantil que hay en Colombia. O sea, cuénteme una cosa, ¿siempre se presentan en dúo? Bueno, le contamos un poco, cuando hacemos eventos, entrevistas, somos el grupo, pero ya como trovadores en el Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, cada uno se presenta individual, pero también si él gana es un logro que lo celebro como mío y él también celebra los logros míos como diferentes. Qué hermosura, son un gran equipo. Pulgarcito, ¿y uno qué debe tener en cuenta para empezar a trovar? Yo diría que mucha lectura, porque uno tiene que tener como cierto vocabulario para poder expresarse ante las demás personas y como la disposición y las ganas, eso es lo más importante en todo lo que hagamos. Y claramente yo necesito unas clases urgentes. Fiera, ¿dónde puedo contactarme contigo para tomar clases? ¿Dónde estás vos? Bueno, claro que sí, es una gran invitación para todas las personas, yo soy estudiante de comunicación social y periodismo, pero también soy promotor cultural en el municipio de Marinilla, entonces ahí tengo la oportunidad de impactar con trova a diferentes niños, jóvenes y también los adultos mayores, entonces en la alcaldía de Marinilla, en la Casa de la Cultura o por redes, arroba la fiera y pulgarcito trova para que nos sigan. Perfecto, vamos a mandar a la otra compañera, pero yo no me quiero ir siendo una trova con ustedes. A ver, montémonos una trovita aquí rápido, ¿cómo sería? Yo los acompaño al final. Vamos a terminar entonces con La Región Se Siente, ¿listo? Estamos en Tele Antioquia, y con el televidente, aquí estamos con Manuela, hoy en La Región Se Siente. ¡Eso! Vamos con la monita, monita se saca más en el pazar, gracias muchachos. Seguimos acá en La Región Se Siente, mostrando a estos emprendedores, y tenemos acá Cruz Elena Arboleda, Bordarte con Amor. ¿Cómo estás Cruz? Muy bien, muchas gracias. Cruz, ¿desde dónde vienes con este proyecto tan hermoso? De San Antonio de Pereira. Bueno, me estabas contando fuera de cámaras que es un proyecto que involucra muchísimas personas. Cuéntanos de qué se trata. Es un proyecto que tenemos entre cuatro personas, la señora Nidia, Gloria y mi tía Lilia, entre todas bordamos, la otra persona ensambla las costuras, y tenemos diferentes, como pueden ver, cojines, cubrelechos, cosmetiqueras, y bolsitos para el celular, y pijameras también. Cruz, te pregunto, ¿de dónde nace esta idea tan bonita, que además debo confesar que estoy tejiendo, y también hago crochet, y me parece una terapia de vida, definitivamente a todos nos debían enseñar? ¿Dónde nace ese proyecto de ustedes? ¿Cuándo? Eso fue en la pandemia, la señora Nidia, que es nuestra profesora, ella nos da las clases, y ya pues mi tía me invita para que vaya a aprender, y ya con la señora Gloria, ya ella nos ensambla todo esto, y nos ha, pues es una, lo que tú dices, es una terapia, y es demasiado bueno, porque uno aprende mucho, y también comparte con las personas, también podemos dar clases, podemos enseñar, y también podemos hacer lo que tú quieras, por ejemplo, toallas personalizadas, bolsos, cojines, todo esto lo podemos hacer. Mejor dicho, ya no les da el tiempo para todo lo que tienen que hacer, la gente va a empezar a preguntar, ¿cómo las podemos ubicar? Tienen WhatsApp, tienen una cuenta de Instagram, número, todo, cuéntamelo todo Cruz. Tenemos cuenta en Instagram, también a mi número de celular, que es 302-272-3758, en Instagram aparecemos como bordarte con amor, nos pueden localizar. Cruz, me encantan, por ejemplo, este cojín, ¿cuánto vale? Este cojín vale 60 mil pesos, ahí pues como está, todo pues así, todo como está. Bueno, yo te voy a decir una cosa, está regalando el trabajo, eso es regalado, porque eso es puro, hecho a mano, eso es artesanía, ¿cómo que 60 mil pesos? Sí, eso vale 60 mil pesos. No, hay que ponerlo más caro, es que está demasiado bonito. Muéstrame, por ejemplo, estas cosmetiqueras y cuánto valen. Eh, bueno. Vale 25 mil pesos. Ay, no Cruz, eso es regalado, eso tiene demasiado, demasiado trabajo. Si estos bolsitos, hay bolsitos pequeñitos, si alguno quiere con un motivo en especial, o que le borden un perro, un gato, pues lo que quieran mandar a bordar, con mucho gusto. Perfecto, ya para terminar, felicitarte por este proyecto tan hermoso, y que me vuelvas a repetir, la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram es mi número de celular, estamos en Instagram como Bordarte con Amor, y mi número de celular que es 302-272-3758. Mil gracias, Cruz, te felicito de verdad por esas manos mágicas, y por hacer que el arte florezca en todas estas creaciones. Eso es, que se escuche ese fuerte aplauso, muchachos, bienvenidos a La Región Se Siente, yo me hago por aquí con ustedes, Salet, de Montería para el Mundo, bienvenido y bienvenidos ustedes, porque Salet no viene solo a compartirnos su talento, él viene muy bien acompañado, ya él nos va a contar de quién es, pero Salet, ¿qué te trae por Medellín? Y bienvenido a La Región Se Siente. No, gracias, es la segunda vez que estoy acá en el programa, el año pasado estuvimos por acá, y gracias al canal por darme la oportunidad de compartir con ustedes, feliz de estar aquí, estamos promocionando nuestra nueva canción que se llama 512, que gracias a Dios está sonando en Chile, en Argentina, y se está metiendo aquí en Medellín ya, entonces lo que queremos es traer un poquito del sonido de la costa a Medallo. Pues, estás haciendo muy bien, está muy, muy pegajoso ese tema, el que escuchamos ahorita, 512, y te apoyan otros talentos de la ciudad, ¿o de dónde son estos compañeros? No, todos somos monterianos, él vive aquí en Medallo, es Santiago, tenemos a Franco, tenemos a Clay, y mi persona, Salet, los cuatro estamos dispuestos a hacer buena música para Colombia. Bueno, Salet, y todas estas letras, desde los 13 años, ¿te gusta la música, ahorita estás dedicado a esto, tú compones, las escribes, ¿cómo es ese proceso? Sí, bueno, de hecho, entre los cuatro compusimos la canción, nos metemos al estudio, nos inspiramos, ya sea en alguna musa que tengamos por ahí, y por ahí, de hecho, ayer nos inspiramos en varias paisas para hacer canción, así que, espero que pronto la puedan escuchar, dedicado para ti, mujer paisa. ¿Usted es paisa? Yo soy paisa, sí, señor. Bueno, para usted va dedicada a las canciones, no, nos inspiramos con mucho amor y cariño para hacer música. Ah, no, y si a eso vamos, entonces, inspiración es lo que les va a sobrar con tantas mujeres divinas que hay en Antioquia. Muy bien, Salet, ¿dónde te encontramos? ¿Próximos eventos? ¿Vas a estar en algún concierto? Bueno, acabamos de cerrar Feria Ganadera en Montería, estuvimos todos, a Clay, Franco, Santiago, estuvimos cantando los cuatro en la Feria Ganadera. Próximamente, creo que hoy vamos a estar en La Chismosa, en la noche, cantando en la Zona Rosa, y se vienen muchas canciones, la próxima semana tenemos fiestas privadas en Córdoba, entonces, no, felices y contentos de estar acá con ustedes. Gracias a ti por venir y a ustedes, muchachos, por acompañarlos. Mejor dicho, a Salet lo vamos a tener ahorita más adelante con otra canción aquí en La Región Se Siente, invitación a que te sigan, a que te conozcan. Bueno, como ahorita voy a estar con ellos, que invito a seguir a mis amigos, tenemos a Clay, de la mejor voz que hay en Montería, Franco, Oficial y Santiago, y bueno, Salet en redes sociales. Muy bien, ahí está esta invitación para que se disfruten toda esta música urbana que suena también en la voz de Salet y sus amigos. ¿Saben qué? ¿A ustedes les gustan las redes sociales, claro? ¿Cierto? No, total, enganchados, muchas horas en el día ahí. Ustedes están ahí pendientes de lo que les escriben, de lo que les comentan, pues nosotros también. Los invito para que revisemos junto a Andrés y a la mona qué está pasando en redes sociales, qué nos cuenta la gente hoy aquí en la región más apetecido, incluso de todo Colombia, que hay muchos turistas que llegan y solamente van a Guatapé, a veces ni siquiera sin estar en Medellín. Ah, o sea, pasan por aquí, pues ya, ni siquiera. No, se tienen que pegar la pasadita por Medellín, aunque Guatapé es increíble. También nos dice aquí Felia, que dice jardín. Y obviamente el M. Arango nos dice que pueblear. Pues obviamente pueblear es un parche y la reunión se siente, lo hace muy seguido. Oíme, se me vino ese dron de frente, yo dije, hijo de mama, me va a enredar toda mi cabellera. Ve, dentro de los que están en Instagram, esta nos llamó muchísimo la atención, Mayita, personaje, que te dijera, me encanta ir a los pueblos a contar cuentos, una cuentera. Mayita es cuentera y se va por los municipios contando cuentos. Felicitaciones, señorita, nos encanta saber eso. Y aquí nos dice otra persona que es Maleja, le encanta o por lo menos uno de sus destinos preferidos es Fredonia. También, cerquita, clima chévere, la carretera está súper fácil. Entonces dijimos Guatapé, Jardín, Fredonia, Arboletes, el volcán de Lodo y Arboletes y toda esa región es espectacular. Es que hay muchas cosas para hacer en Antioquia, 125 municipios con su encanto único. Para todos los presupuestos. Muchas veces somos felices conociendo todo lo de afuera y no conocemos lo de acá. Mijo, pa' corte. Vamos pa' corte. Corte, corte. Y continuamos disfrutando hoy. De la región se siente. Estamos en vivo y en directo desde la Plaza de la Libertad. Y hoy estamos a pruda con este viento delicioso que nos está acompañando en el centro de Medellín. Y no solo el viento, estoy con una creadora de joyas hermosas. Se llama Perla Preciosa. Preciosa como Caro. Caro, venga para acá. ¿Cómo estás? Bienvenida a la región se siente. Súper bien, muchas gracias. Caro, lo bueno es que aquí no se nos vuela nada. Venga, hagámonos por acá usted y yo. Eso. Aquí quedamos muy bien para que le mostremos a todos los televidentes estas hermosuras de creaciones. Son joyas para todos los gustos, para las mujeres. Pero aquí hay una historia muy bonita que tiene Perla Preciosa. Y es que ustedes crean hace tres años y las personas, las manos creadoras, tienen una historia de que se trata Caro, contanos. Esta historia es muy bella porque trabajamos con madres cabezas de familia y también trabajamos con privados de la libertad. Entonces es una labor grandiosa porque las personas se sienten útiles, porque están viendo que tienen una posibilidad de salir adelante a pesar de las dificultades. Entonces Perla Preciosa está siendo como un plus para poder que las personas crean, crean que hay una segunda oportunidad. Muy bien, Caro, qué bonito eso que nos cuenta. Primero, con esa historia ya nos enamoramos. Pero segundo, ¿qué tal si nos muestras algunas de estas creaciones? Miren esta hermosura de manillas. Todos estos son pulseras, ¿cierto? Venga, téngalas usted señorita y nos va mostrando aquí a la cámara. Estas manillas así como las que yo tengo, las que nos gustan ponernos muchas pulseras al tiempo, ¿sí o no, Caro? ¿Esa es una opción bonita? Es una opción tejida, es para las personas que les gustan las piedras naturales, los cristales. Sería como esta que tenemos acá, estas son pulseras tejidas, tienen ágatas, muranos, golfi, también tenemos tobilleras, tenemos pulseras tejidas con mostacilla checa y estas que están acá serían con chaquirón chino. Esas son opciones en manillas y en pulseras, pero además hay unos collares, Caro, yo me enamoré de este. Miren esta opción para las personas que nos gusta de pronto usar una camisa más básica y que resalte todo el color en los dijes y en el collar que llevamos puesto. Esta opción también viene así con todos estos collares y se puede uno poner de a uno si quiere también. Claro, te puedes poner uno, te puedes poner dos, tres, de acuerdo al momento que lo vayas a usar, una reunión, una salida, ir a la universidad, hay muchas opciones. Estos collares están aproximadamente en 90 mil pesos, estas pulseras están aproximadamente en 70 mil, estas pulseras están entre 45 mil y 50 mil pesos. Muchas gracias por contarnos los precios para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué pueden encontrar en Perla Preciosa. Caro, haces domicilios, ¿dónde están presentes ustedes? Hacemos domicilios, estamos acá en Medellín, en el Centro Comercial Pioneros, hacemos presencia en todo el país. Hacemos domicilios y la empresa tiene distribución nacional, no tiene punto de venta, pero atendemos por WhatsApp, estamos en el Instagram en Perla Preciosa Oficial y el teléfono es 300-372-0247. Caro, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Región Se Siente, ustedes ahí están viendo en pantalla los datos para que sigan ya a Perla Preciosa y pueden tener en la puerta de su casa cualquiera de estos accesorios hechos con mucho amor por muchas mujeres comprometidas con el arte. Muy bien, Caro, yo le tengo una invitación. Vamos a ver cómo está quedando la merienda. ¿Usted se acuerda que ahorita Andrés nos antojó de un sánduche? Pues vamos a ver que nos cuente cómo avanza ese sánduche. Andrés. ¡Claro que sí, Manu! Manu, claro que sí, estamos en La Merienda, en esta deliciosa sección de La Región Se Siente y seguimos con estos dos personajes que nos están deleitando el paladar. Ahora seguimos con los ingredientes, estamos hablando de nuestro sánduche de camarón, así es. Ahora sí, cuéntanos un poquito cuáles son los ingredientes que conforman el sánduche y si hay una salsita secreta, una cosita, no la tienen que decir, tranquilos. Por aquí tenemos principal, los camarones están precocidos, tenemos lo que es la salsa de la casa rosada, ustedes pueden usar la salsa rosada. ¿Esa rosada normal o tiene el secretico? Es secreto que no se puede decir, pero realmente ha sido como parte del éxito porque es una salsa que la persiguen mucho, nosotros tenemos unos ingredientes secretos y la hacemos súper espesa, deliciosa. Pues qué bueno porque en los lugares de buena comida hay salsitas normalmente que son claves, entonces si ustedes lo están haciendo, felicitaciones por esa salsa rosada. También tenemos cebolla picada, le agregamos agua y un poquito de azúcar para que no se siente, ponga mal. Wow, bueno ese secreto, ahí les tiramos ese secreto, azúcar. Tenemos el aguacate, un aguacate bien rico que esté madurito, tenemos cilantro, limón, el pan que es muy importante, este es un pan agridulce, pueden conseguir también tipo sándwich cuivano y por aquí tomas de picada. Esa grasa saludable es súper buena para el cuerpo, también la proteína que ofrece el camarón, o sea, esto se puede considerar también un sándwich algo saludable. Y miren la lechuga crespa. Y lechuga crespa también tenemos. Tenemos de todo, si una persona se quiere arriesgar en la casa a prepararlo, lo debe hacer muy salsudo o más bien poquito, porque normalmente los camarones que uno se come en la calle son bañados en salsa, ¿cierto? Y aquí quería saber más o menos, ahorita vamos a ver exactamente cuando ustedes monten el plato, pero para que las personas se vayan haciendo idea en la casa. Se le agrega como unas dos cucharaditas, o sea, realmente es como por el gusto, pero él va haciendo la salsita con el limón, se va poniendo como un poquito más aguadito, o sea, no queda tan espeso. Qué bien, y esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Orégano? Esto es jengibre en polvo. Ah, súper rico, súper bien. Las personas que de pronto no puedan encontrar ese pancito, ¿qué otro nos estabas contando que podrían utilizar? Sí, tipo sándwich cubano o un pan artesanal, está bien. Sí, listo, claro que sí. Muchísimas gracias por compartir los ingredientes con nosotros, vamos adelantando la preparación porque ahorita venimos a probar esta delicia. Y continuamos con más en esto que es La Región Se Siente. Gracias, Alec, por acompañarnos hoy en La Región Se Siente, puro talento monteriano hoy desde Medellín. Bueno, y ¿saben qué? Recuerden que hoy nuestro tema es el turismo en Antioquia, que hay para hacerles, tenemos otro plan. Vengo a antojarlos con Nelson. Nelson, bienvenido a La Región Se Siente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y contarles un poquito de mi territorio, darlos a conocer para que lo visiten. Bueno, es que Nelson y yo los vamos a antojar de que conozcan La Concha, el municipio de Concepción en el Oriente Antioqueño. Nelson, tuve la fortuna de ir hace seis meses y fui a Los Charcos y me tomé un café tan delicioso en Concepción. ¿Qué más hay para hacer allá? Contémosle a todos los televidentes. Bueno, claro que sí. Bueno, primero que todo les cuento que Concepción es conocida popularmente como La Concha, ¿cierto? Mucha gente piensa que son dos lugares diferentes, pero no, es el mismo. Es un apelativo y es de cariño y es porque las señoras que se llaman Concepción, de cariño les dicen conchitas. Entonces, la Concepción de cariño les dicen La Concha. Resulta que nos confunde el gentilicio, como nos dicen La Concha, nos dicen Conchudos, por lo de La Concha, ¿cierto? Pero en realidad el gentilicio es Concepción y nos da la palabra Concepción, ¿cierto? Recordamos pues que es de cariño el, el, nos conocen Conchudos, La Concha. Instruyete con Nelson, hoy en la región se siente muy bien, ahora sí, con estas aclaraciones. Bueno, ¿qué más hay para hacer en Concepción? Como tú decías, estuviste en charcos. Concepción es un territorio que tiene tanto patrimonio cultural e historia y también tiene mucho patrimonio natural. Somos afortunados en riquezas hídricas donde hay muchas fuentes de agua que conforman varios charcos. O sea, allá lo que hay son charcos, usted no se queda varado por ninguno. Ah, ¿qué se llenó el charco? Vaya otro y otro y otro, porque es maravilloso ese lugar para pasar la tarde, hacer un buen sancocho, compartir con la familia y con los amigos. Así es, así es. Bueno, ¿qué más hay para hacer en Concepción? Lo que nosotros ofrecemos como guías es actividades de senderismo, ¿cierto? Para llegar a los charcos caminando, interpretación del paisaje, de la flora, de la fauna que hay en el municipio. Nelson, y yo a eso agregaría también que el simple hecho de recorrer el parque principal, estar ahí, poder disfrutar de la vista, de los locales, de las tienditas, de los cafés, o sea, es un plan. Claro que sí. Concepción es un municipio que evoca épocas de antaño, un municipio muy antiguo, de hace 253 años que fue fundado. Entonces, el solo hecho de estar allá en Concepción es como devolverse en el tiempo. Sí, señor. ¿Y sabe qué quería agregar? Esas calles con esas ventanas y esas puertas de colores se enamoran también. ¿Antioquia es mágica? Así es, Antioquia es mágica. Bueno, Manuela, ¿qué más te cuento? Nosotros también hacemos muchas actividades teniendo en cuenta a nuestra comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a caminar incluimos dentro del paquete el fiambre, eso, almorzamos con fiambre en los charcos, que es como un plus más porque vamos a conocer como la gastronomía y a la vez estamos apoyando a los emprendedores del municipio de Concepción. Entonces, hacemos parte de esa cadena del turismo donde apoyamos no solamente a nosotros como guías y también a otros emprendedores. Claro, es que cuando nosotros vamos a uno de estos municipios, estamos apoyando toda esa red económica entre ellos para bien del municipio. O sea, esto es darle un regalo al municipio. ¿Cómo lo hacemos? Contribuyendo con uno de esos planes turísticos. Nelson, ¿tienen página web donde uno puede conocer esos planes, enamorarnos más? Aunque aquí también están viendo unas imágenes que les trajimos en el programa, pero página web y redes sociales. Claro que sí. Tenemos una página que se llama www.visitaconcepción.com donde vas a encontrar toda la información de Concepción, de hoteles, dónde comer, qué hacer, qué visitar, números de motocarros. Por si te quieres trasladar y no quieres caminar a un charco, vas en un motocarrito, ¿cierto? Entonces, ahí vas a encontrar toda la información. Si te quieres quedar amaneciendo, miras todos los hoteles que hay allá y escobes a tu gusto. También estamos en Instagram como arroba paraísolaconcha y es donde nosotros ofertamos nuestros tours, nuestros recorridos. Todos los recorridos los hacemos teniendo en cuenta la parte de historia que tiene Concepción. Concepción es historia y no solamente de Antioquia, sino de Colombia, cuna del proceso de la independencia de José María Córdoba también. Muy bien, Nelson. Gracias por acompañarnos hoy en La Región Se Siente y por antojarnos de este bello paraíso que es La Concha. Anímense a conocer este municipio del oriente antioqueño. Nelson, y yo lo invito para que sigamos con más pasar y emprendimiento. ¿Ya compró cositas? Ya. Bueno, vamos a ir a comprar cositas. Mona, antógenos usted con quién está. Andrés Felipe Rojas, Eco Design. Estamos en este espacio de la Plaza de la Libertad que es mágico, con este ventarrón que nos tiene haciendo fuerza, pero que hace este espacio más agradable. Andrés Felipe, ¿cómo estás y a qué te dedicas? Bueno, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación a la Teleantioquia. Bueno, nosotros, yo me dedico con mi empresa Eco Design Colombia y un grupo de amigos que somos aficionados a la jardinería, somos profesionales. Nos dedicamos al tema de la jardinería, o sea, diseño y construcción de jardines tanto horizontales como verticales, que es la propuesta que estamos presentando hoy en el día de acá. Espérate, explícanos bien qué es este tema de los jardines verticales, que en este momento los estamos viendo en pantalla y que están tan de moda actualmente. Bueno, los jardines verticales es una propuesta para combatir el efecto isla de calor, que es un efecto que se produce en las ciudades por el concreto en el día de absorbe radiación solar. Además, adicional de eso, pues, mejoramos el ecosistema urbano, ya que con esos jardines, pues, vienen las abejas polinizadoras en las estructuras que nosotros hemos construido a nivel nacional. Hemos visto que también anidan muchos pájaros, entonces, es un hábitat para el ecosistema urbano. También leía en esta información fumigación, paisajismo, todos estos servicios a los que ustedes se dedican. Sí, nosotros tenemos, aparte de muchos servicios con exos, como es el tema de obras de construcción. En Neiva Huila construimos un parque temático muy bonito que se llama Sendikam, un tema de educación ambiental. Esto, también hemos hecho compensaciones ambientales. Las empresas, pues, al construir tienen que hacer compensaciones que de siembra de árboles. Entonces, también trabajamos con el tema de compensaciones ambientales. Y muchos servicios con exos al tema de la jardinería, como la fumigación, el mantenimiento de jardines, sistemas de riego. ¿Qué pienso? Considero que la gente ahora es más consciente y que es un tema que está completamente en actualidad y que la gente le está invirtiendo. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales si tienen un número además de WhatsApp? ¿Cómo es toda esta información? Sí, nosotros sabemos, tenemos Facebook, la fanpage Ecoisa en Colombia. Ahí tenemos acá las tarjeticas. También tenemos Instagram Ecoisa en Colombia y al número 322-909-5525. Bueno, por último, ¿qué otra información nos queda? Porque también veo estos productos acá que son, supongo, como nutrientes y cosas para las plantas. Sí, nosotros en la jardinería vertical y en el tema de siembra de árboles también, manejamos lo que es las micorrisas, que son como en nuestro cuerpo las enzimas, las micorrisas son para las plantas, hacen que los nutrientes sean más asimilables para las plantas. Y el hidrorretenedor, para este tema de la sequía o a veces con los problemas con el riego, el hidrorretenedor absorbe agua y mantiene la humedad en el suelo por mucho más tiempo. En este tema de los jardines verticales, a veces tenemos esta propuesta que es para las casas, no como las construcciones que manejamos con sistema de riego, entonces también los recomendamos con el hidrorretenedor porque a veces la gente se va de viaje. Se quedan solitos y de pronto que no se vayan a morir. Exacto, entonces estos productos hacen que las plantas se mantengan de una manera más sostenible. Bueno, por último, recuérdanos el número y las redes sociales. Claro que sí, 322-909-5525 y salió a fanpage en Facebook. Como Eco-Design Colombia, SAS. Perfecto, mil gracias, felicitarlos por este proyecto tan bonito, eco, sostenible, que tiene que ver con todo este tema que está tan vigente ahora. Región se siente, recuerden que estamos muy felices de ser hoy anfitrionio. Venga, Andrés, para acá, venga para acá. Claro que sí, estamos felices de estar aquí en Medellín y esa música y ese baile tan lindo que nos están regalando los artistas invitados, Manu. Andrés, ¿no te parece que ya tenemos que ir variando más los pasos de baile? No nos podemos caer en ese basiquito. Yo soy pegadito, yo soy pegadito. ¿Lo estás diciendo por mí, sí o qué? No, por los dos. Me la estás tirando prendidita. Yo no sé bailar mucho, pero lo voy a mejorar, lo juro. Les prometo que vamos a ensayar para que nos divirtamos también aquí nosotros. Manu, recordémosle a las personas que nos ven en casa a dónde nos deben escribir para que nosotros conozcamos sus emprendimientos y obviamente hagan parte de La Región Se Siente. Tomen nota. Por favor, papel y lápiz. Ese es el correo. La Región Se Siente, T-A, arroba gmail.com, ahí lo están viendo en pantalla. En este correo queremos que usted nos cuente cuál es su emprendimiento y por qué quiere estar aquí en La Región Se Siente. Nos deja por favor su dato de contacto y los vamos a estar llamando porque es muy probable que tengamos otros programas desde aquí, desde Plaza de la Libertad. Así es, y lo repetimos desde acá, tu emprendimiento puede salir con nosotros y de verdad queremos eso, apoyar los emprendimientos antioqueños y que las personas les compren y los conozcan. Porque es que ustedes son nuestra razón de ser aquí en La Región Se Siente. Vamos a ir a un corte, pequeñito, chiquitito. Pequeñito como siempre y ya volvemos en esto que es La Región Se Siente. Dándole entrada al Bazar Pilar, ¿cómo estás? Tu apellido es Chidiac, ¿cierto? Con K. Ojo pues que no me quería equivocar y tu emprendimiento se llama Pili Dulzura que tiene desayunos, repostería, anchetas, mejor dicho tienes de todo aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Nos cuentan que hace cinco años tienes este negocio, tu emprendimiento, cuéntanos cómo nace. Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado cocinar, hacía mucha variedad de cositas, yo me las inventaba, bueno, hasta que ya hace como 16 años hice ya curso de repostería. Yo llevo ya aquí en Medellín cinco años pasaditos y empecé pues aquí con los desayunos sorpresa. ¡Qué bien! Y ya ahí vamos, dictamos cursos de repostería también. Muy importante, o sea, todos estos productos te los deben pedir por encargo o tú tienes un lugar donde te pueden encontrar, ver cositas que ya tienes listas. Yo tengo la página de Instagram que aparecemos como arroba Pili Dulzura Med y si todo lo que es torta como tiene que ser fresco, tiene que ser por encargo. Los desayunos sorpresa, yo les colaboro a veces el mismo día o el día anterior lo piden o con anticipación, bueno. Pero no le vamos a complicar la vida a Pili y le vamos a pedir con tiempo las cosas, ¿sí o qué? Así es a la idea. Bueno, si de pronto una empresa también te quiere contactar para el tema empresarial, para sus empleados, regalos, obsequios de fin de año, fiestas, ¿también lo pueden hacer? Sí, claro que sí, yo también hago decoración de bombas para fiestas, o sea, bufés. O sea, usted la pueden contactar para que organice todo el tema, tanto decorativo como de comida, regalos, cuéntanos esa parte, muy bacano para que la gente también entienda que, buscando en Pili, dulzura, Med de Medellín, MED, MED, te puedan encontrar, cuéntanos entonces ese servicio integral que prestas. Ah, sí, bueno, con nosotros se encuentra todo lo que es de repostería, de comidas como buffet, pasabocas, mesas de dulces, desayunos sorpresas, anchetas para toda ocasión, cumpleaños, aniversario, grado, hacemos decoración de fiestas, de todo un poquito. Qué bien, esa parte, yo me muero por los desayunos, si a mí me invitan a un plan a almorzar, a comer o desayunar, yo escojo desayunar. ¿Cómo es ese tema de los desayunos sorpresas para quien de pronto no sabe de su existencia? Bueno, los desayunos sorpresas tratamos de manejar pues mucha variedad de productos, que los pancakes, que los waffles, que los sándwiches, que los juguitos, que los cereales, que el yogur, bueno, con flores, peluche, vasomus, termos, bueno, es de mucha variedad, pues que uno lo puede armar. De todo, de todo, bueno, nos alegra, repitamos las redes sociales, por favor. Arroba PiliDulzuraMed en Instagram y en el Facebook como PiliDulzura. Ah, bueno, perfecto, señorita, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, yo sí te digo una cosa, ¿no te está oliendo ya como a sanduchito de camarón listo? Ah, sí, hasta aquí llega el olor. Y eso es lo que vamos a probar, así que vamos a antojarnos con esa hermosa sección de la merienda y ese sanduchito que estamos preparando desde temprano aquí en La Región Se Siente. Pili, muchas gracias. No, gracias por la invitación, muy agradecida y nos ubican en el 316-415-8676. Claro que sí, gracias por estar con nosotros aquí en El Bazar, sigamos conociendo más de lo que tiene hoy La Región Se Siente para nosotros. Y yo sí estoy muy bien atendida aquí en La Región Se Siente. Imagínense que aquí estoy disfrutando de una aromática de leche, jengibre, endulzado con miel. Y esta delicia nos la trajo hoy John Jairo, que viene desde Venecia, suroeste antioqueño, desde la finca El Retiro. John, qué placer tenerte aquí en La Región Se Siente, ¿cómo estás? Manuela, muy bien, gracias al señor por aquí dándoles a conocer este proyecto tan hermoso que he dedicado mucha parte de mi vida a llevarlo, a procesarlo, cultivarlo orgánicamente, que es el objetivo. Dar ese conocimiento a tanta gente que ignora estas bellezas, Manuela, ya la estás degustando, es la aromática de jengibre en leche. Ella es ese entorno que me lleva a mí a cultivar jengibre, cúrcuma, moringa, ajíces piques y muchas otras especies más. Que nos van a dar ese conocimiento, dándolo aquí a conocer Manuela, traje la raíz también. Libre. Sí, Manuela, ese es el objetivo, darle este conocimiento a tanta gente que ignora este conocimiento de estas plantas que nos dan ese beneficio. Tanto como medicina alternativa, como adobador de las carnes en las cocinas, los chefs del mundo la están utilizando. A más y no más. Sí, señor. Entonces, el talento de John y lo que nos viene a antojar es de que vayamos a Venecia, primero a la finca El Retiro. ¿Y qué nos va a enseñar John? A cultivar de manera orgánica cada una de estas especias. ¿Qué podemos encontrar? Cúrcuma, moringa, jengibre y ají. John, contanos en qué consiste esa experiencia. Si yo te visito a la finca, ¿qué plan podemos hacer? Manuela, ve, inicialmente llegamos a Venecia. Les voy a dar un tour por el cultivo de jengibre y especias del suroeste. Es mi proyecto de vida. Lo vamos a encontrar con un trayecto hasta cierta parte en carro. De ahí nos pegamos una caminadita. ¿Por qué? Por el monte, por una naturaleza que hay, una reserva natural que es un patrimonio de nuestra familia. Yo estoy ayudando a que el entorno de mi pueblo, de mi naturaleza, esté bien y darle ese beneficio a tanta gente con estos productos medicinales y plantas aromáticas. John, es un gusto escucharte hablar porque se nota el amor por la tierra, por la naturaleza, por ese bello municipio de Venecia. Entonces, ¿podemos ir en plan familiar con los amigos? ¿A cuánto estamos de Venecia más o menos? Manuela, en bus normalmente se demora dos horitas, ahora 45 minutos, sí. O sea que puede ser como un plan de día de sol. ¿Cuánto tiempo se demora el plan? El plan se demora puede ser mediodía, Manuela, del cual si llevamos un giambre o lo mandamos a hacer, vamos a tener una caminadita por el monte, por unas quebradas que tenemos, llegamos al cultivo y les voy a dar a conocer. Con estas manos les voy a enseñar cómo cultivar la tierra, cómo amar ese campo que nosotros nos merecemos, Manuela. John, esas manos llenas de sabiduría, de experiencia y de conocimiento. ¿Saben qué es lo más bonito? Que uno va al plan, va a conocer esas montañas lindas, pero también van a poder traerse un pedacito de esa tierra a sus casas a través de estas especias. ¿Las vendes allá, John? Sí, Manuela, yo tengo ya posicionado mi proyecto en el pueblo. Tengo el auxilio o la ayuda de la gobernación de Antioquia en cabeza del gobernador, tanto de mi pueblo como el alcalde, Oscar Andrés, que es una maravilla de hombre que ha llevado a cabo todo su proyecto. En él vamos a encontrar ya muchas cosas, la montaña sagrada, el plato sagrado, bautizado y ya dado por nuestro pueblo en Venecia. El comercio, el turismo se ha desbordado para mi pueblo Venecia, en el cual tenemos la montaña sagrada, la pirámide más grande del mundo, natural. Sí, señor, ustedes son muy conocidos por el famoso Cerro Tusa, ¿cierto? Exacto. Bueno, venga pues, don John, que ya se nos está acabando el tiempo rápidamente, invite a todos esos televidentes a que lo sigan, redes sociales o número de contacto. ¿Dónde encuentran a John? A John lo vamos a encontrar en Instagram, arroba Venecia, jengibre y especies y jengibre y especies del suroeste, en el 321-258-3070. Las 24 horas estoy disponible para aquellas personas que quieran conocer este proyecto de vida y darse la rodadita por Venecia. Bienvenidos a Venecia. Gracias John, por allá vamos a estar en Venecia conociendo la pinca, el retiro. Y mientras nos degustamos aquí esta deliciosa aromática de leche con jengibre, vamos a ir a un corte pequeñito y ya volvemos con más aquí en La Región C7. Seguimos en La Región C7 y estoy con este super personaje, Daniel Piedraíta, alma del bosque. Hable, mijo, porque hay mucho que contar. ¿Desde dónde vienes, Daniel? Yo vengo desde La Ceja, en La Ceja tenemos el cultivo y es donde tenemos el tour. En Alma del Bosque queremos ofrecerles, tenemos un tour de flores, un tour de orquídeas, un tour de hortensias, un tour de orquídeas que es una colección que tiene más de 15.000 plantas, donde hay más de 5.000 plantas diferentes y siempre que tú nos visites hay más de 1.000 plantas florecidas. Acuérdate que Colombia es el país más medio diverso del mundo por kilómetro cuadrado y por eso este tour es ideal para Medellín, porque las ferias, las flores, la ciudad de la terna primavera somos flores y por eso este tour para todos ustedes quiere que nos visiten en La Ceja. Los esperamos por allá, yo espero que salgan todos los nombres de eso para que ustedes sepan cómo contactarnos. Sí, pero vea, este me quitó el micrófono. Daniel, no, me tienes que decir redes sociales, yo le tengo el micrófono. Vale, las redes sociales, al www.almadelbosque, estamos en Instagram, estamos en YouTube y realmente ahí nos pueden buscar porque tenemos toda una cantidad de videos para que aprendas sobre orquídeas, para que aprendas qué quiere, qué consta ese tour, porque realmente es sensacional. Es una jornada que si quieres hacerlo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero es privado, tienes que contactarnos para agendar una cita y puedas ir a visitarnos. Tenemos más de 6 guías, más de 4 son bilingües, podemos hablar en inglés, en francés, en alemán sin ningún problema. Es un tour que nació internacionalmente, pero realmente los que nos visitan, que son más de 100, 150 personas mensuales, la mitad son colombianos. Y lo que me importa cuando van a ver el tour, no es que queden felices, sino que vuelvan, que nos referencien, que se vuelvan unas personas totalmente desadictas a promocionar esta bella tour que estamos contándote y quiero que conozcas. Dani, estabas contando que hay 3 modalidades de tour, ¿cuáles son para que la gente se antoje? Correcto, tenemos un tour que es solo orquídeas, que es más o menos 2 horas, 2 horas y media. Tenemos otro tour que es orquídeas y hortensias sin almuerzo, que es más o menos unas 4 horas. Y si quieres quedarte a almorzar, tenemos un almuerzo sencillo, pero gourmet, de calidad, con todo el gusto y con toda la pasión para que quedes feliz en esa visita. Y mientras estás almorzando, hay una colección de colibrís que nos llegan hasta más de 15 especies. Nos gastamos 24 litros de agua con azúcar alimentando esos colibrís. Es apasionante, estás almorzando en mitad de flores, que eso es lo que queremos. Bueno, Dani, definitivamente nos dejaste antojados, el tiempo en televisión es muy cortico, nos vas a repetir redes sociales y ya ahí la gente te puede buscar y preguntarte, porque además hay cursos, otra cantidad de opciones que ofrecen. Total, www.almadelbosque.com Búscanos ahí, nos vas a buscar por todos lados. Alma del Bosque Online, también me vas a encontrar en Instagram, porque estamos a tope sacando videos, dos, tres videos semanales para que te antojes y sepas de orquídeas, que es mi pasión, enseñar la pasión por las orquídeas en el mundo. No, definitivamente quedamos súper antojados. Daniel, allá vamos a estar, ten la seguridad. Voy a ir también con los del apartamento de La Mona, claro que sí. Espero a todos, a todo el mundo que quiera ir, bienvenido con los brazos abiertos, porque allá se va a cargar de energía, que es lo que es la idea del tour. ¡Qué belleza! Y vamos a seguir ahora a ver cómo quedó esa receta. El comelón Andrés Osa. ¡Pero cómo así mi monita, cómo que el comelón! Pero sí, lo tengo que aceptar, me gusta comer. Y más cuando huele esto tan delicioso, el sándwich de camarón. Señorita, empecemos a contarle a nuestras personas en casa y que nos están viendo en internet, cuál es el paso a paso para la preparación del sándwich de camarón. Listo, entonces empezamos calentando el pan, ya salió de la sánduchera, le demos una breve tostadita. Ya lo tenemos precalentadito, mejor dicho, partido a la mitad. Por aquí le hacemos un corte para agregarle la lechuga. Perfecto, eso se ve delicioso. Y ese pan se ve muy bueno. Sí, es un pan delicioso. Es el tamaño como perfecto, una porción deliciosa. Entonces por aquí vamos a agregar salsa. La salsa rosada que tiene su toque mágico, no lo olviden, ya ustedes en casa, bueno, le darán su personalidad a esta salsita. Y agregamos camarones. Deliciosos. Una cantidad suficiente. A eso échele los camarones que quiera, que eso no se pierda, eso es delicioso. Le agregamos cebolla. Cebollita que es también, nos comentabas ahora, preparada con agua con azúcar. Agua con azúcar. Sí, para que no se vaya a oxidar. Ah, bueno, es por el tema de la oxidación, pero también le aporta algo de sabor, ¿o no? Sí, también da ese dulcecito rico por ahí, haga mezcla de sabores. Delicioso, delicioso. Ya saben, cumple doble propósito esta cebolla. Y también se le puede echar buena cantidad de cebolla. Vamos a agregarle un toque de cilantro. Cilantro, delicioso también. Eso se ve delicioso. Y si pudieran oler esto, estarían antojados. Esto a mí yo no sé por qué esa mezcla me duele como a playita, me recuerda como... Transporta uno ahí a la playa. Es que eso le decimos en la casa del camarón a los clientes. Solo falta el mar para que desientan. Solo falta el mar, así es, ¿no? Y ahora sí limón, no, 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 no. Vamos a agregarle limón. Manuela, yo sí les digo que me encanta que nuestra directora querida me haya puesto en esta sección y a ustedes no. Pero de todas formas vas a probar, hermano, y ya te va a guardar uno. Desde aquí te estoy viendo a lo lejos haciendo carros. Vamos a agregarle también tomate. Bueno, yo que por ejemplo soy amante al pique, ¿se le puede echar un poquito de qué me recomendarían echarle? Pimienta o quizás un ajín. Ajín, ají, el tomate le agregamos, mejor dicho, todo. Delicioso el tomate. ¿Me recuerdan cuál es que es el nombre de este, de este, ay, hombre? Anduis. No, no, del que es picante como rojito y amarillo, que tiene estos dos. Pimentón. Se le puede echar pimentón o le cambiaría mucho el sabor. Es muy invasivo. Se le puede agregar ya si a la persona no le hace daño. Ah, sí, porque el pimentón suele caer pesado. Listo. Vamos a agregarle el jengibre en polvo. Deliciosísimo, deliciosísimo. El aguacate no se echa en esta mezcla, es ya en la emplatada. En la emplatada, sí. Perfecto. No, si tuvieran la oportunidad de apreciar el aroma de la playa que está llegando directamente a mi naricilla. Bueno, si quieren, le pueden echar un toque de sal. Yo ya le había echado sal a los camarones. Claro que sí, sal al gusto, me imagino, como ya nos han mencionado. Exactamente. Esto es muy al gusto los ingredientes, ¿no? Bueno. Entonces, por aquí. Este sándwich salió de un invento que nos hicimos una vez y le preguntamos a los clientes que si les gustaría que les vendiéramos este sándwich y todos los que les preguntamos dieron que sí. Porque yo hice varios para que los probaran y los que lo probaron quedaron fascinados. Ah, bueno, pero muy bien, porque los restaurantes también hacen ese tipo de pruebas antes de lanzar. Entonces, muy inteligente lo que hiciste, porque obviamente ya tienen un feedback de uno de los clientes. Y este de Camaro, me imagino que fue el que se llevó los aplausos. O tienen otro producto que a ustedes les guste destacar. Bueno, el otro producto también es ese ceviche tradicional que todos conocemos con la salsa de la casa, esa salsa rosadita que ha gustado demasiado, es el tradicional, que también es como la estrella de la casa del camarón. Qué bien, qué bien. Pero bueno, la casa del camarón tiene su nombre por algo y este es el que deben ir a probar si van allá primero, ¿no? Sí. Este sería el primero. Empezar por este lado. Bueno, venga, pues que yo sí quiero probar. Antes de que le demos paso a Manu, que nos tiene muy buena información con las personas que no están encargadas de la buena música y baile aquí. Ah, pues por acá ya teníamos uno previamente armado. A ver, a ver, esto puede que no se vaya a ver muy lindo, pero vas a ver. ¿Qué tal? Delicioso, señorita, discúlpenme si me ensucío un poquito, pero lo tienen que probar, ya saben, la casa del camarón. Manu, qué pena hablarte con la boca llena, pero continúa tú, por favor, mientras yo disfruto esto. Tranquilo, Andrés, que ahorita voy por mi pedacito de sándwich con camarones. Mientras tanto, vamos a bailar y a disfrutar con los cañaverales, estos muchachos talentosísimos que nos recuerdan el amor por el Caribe, por la playa y por la sabrosura. Muchachos, gracias por acompañarnos hoy aquí en La Región Se Siente y estamos con Andrés López, que es el guitarrista y va a bailar en nombre de todos. Andrés, ¿cómo estás? Cañaverales más en el 2019, ¿a qué se dedican ustedes? Manuela, pues todos somos músicos, entonces sí, felices de estar aquí en La Región Se Siente, compartiendo esta música con todos los televidentes. Y bueno, nada, nosotros desde el 2019, haciendo música caribeña en cualquier sitio donde nos llamen y bueno, nada, somos completamente músicos a las 24-7. Y son pura sabrosura, además porque vienen de diferentes lugares del país, cuénteme a ver. Bueno, tenemos dos personas, mi hermano y yo, somos de Sahagún, Córdoba, tenemos un cartagenero, el último integrante por ahí en llegar y hay dos paisas, entonces hay una mezcla de regiones muy interesantes. Una buena combinación. Ahorita, Andrés, estábamos escuchando la primera canción, que era una interpretación inédita y hemos escuchado unos covers que nos llevan a los años 80, 90, ¿esa es la mezcla de los cañaverales? Realmente la influencia de los cañaverales es la familia André, Chichi Peralta, el Joe Arroyo, la champeta que se hace en Cartagena en los 90 y por supuesto, la primera canción que sonamos es una champeta que está a punto de ser grabada, la vamos a lanzar el próximo mes y nada, tiene toda esa influencia pues de la música africana. Andrés, ahorita me contabas que tienen muchos eventos este año, ¿dónde los podemos ver? Invitemos a los televidentes a los próximos eventos. Bueno, tenemos el 15 de julio un concierto en Barrio Sur, que es en la calle de la Buena Mesa, tenemos el 29 de julio en Mamacita, lo que era antes Jardín Latino, bueno y otras fiestas privadas, pero al menos estos dos eventos son públicos y por allá los esperamos a todos. Y no solo eso, si usted desea contratar a los cañaverales para amenizar cualquier evento social, lo pueden hacer. Contacto, Andrés. Contacto del manager, que es Alberto López, 301-490-9965 o nos pueden encontrar en las redes como los-cañaverales y también ahí nos contactan y nos cotizan que estamos disponibles para tocar en cualquier evento y fiesta, lo que quieran. Lo que sea, aquí están los cañaverales para amenizar cualquier fiesta a punta de ritmos caribeños y es que vamos a cerrar con más música de aquí, no nos vamos a ir sin bailar, vamos a seguir con otro temita, otro cover, ¿qué vamos a cantar? Nos vamos a mudar para Cartagena con esta champeta bien sabrosa que dice así. Esperen, 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 todavía no, todavía no, antes, 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 vamos a ir con Andrés y con la buena, señores y señores, ¿dónde están? ¿dónde están? Nos hemos movido por toda esta plaza, vea, usted que es esa sobadera, me tiene toda zarada, nos hemos movido por toda esta plaza de la libertad, pero se acabó el tiempo. Lastimosamente todo tiene su final, pero nos hemos divertido como nunca, hemos comido rico, hemos bailado, hemos cantado, hemos conocido, hemos probado repostería, sabemos dónde ir a viajar, tenemos de todo. Sí, esos sitios, esos sitios que recomendamos para todos los bolsillos, para todos los presupuestos, música, baile, gastronomía, un ventarrón, acabé hasta sin areta, Manu. ¡Mitemos a Manu! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué falta de glamour! ¡Que amos tres, pues hoy todos con este viento tan delicioso! ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Nú le hace? No, pasa nada, pasamos delicioso en la región se siente y este vientocito antes le dio frescura al programa. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Casi me tumba! ¡Estamos así! ¡Téngame, mona, téngame! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esta mona me tiene temblando! ¡Ay, mucho gusto! ¡Ay, rayame, rayame! Amigos, gracias por estar con nosotros hoy en la región se siente. ¡Qué dicha poderlos acompañar desde la ciudad de Medellín hoy! ¡Sí! ¡Monita, qué rico tenerte con nosotros! No olviden seguirnos en las redes sociales, arroba teleantioquia. Y no podemos decir, ¿para dónde vamos dentro de ocho días? Pues bueno, vamos a decirlo. ¡Carmen de Viboral! ¡Así es! Y saben, aquí vamos a tener una presentadora y que medio nos cae bien. ¡De medio pelo! Vamos a tener a la mona con nosotros en el Carmen. La mona, repitecita, dentro de ocho días. En el Oriente Antioqueño, en el Carmen de Viboral, preparense. Y ustedes también la van a repetir con nosotros, porque nos vamos a ver el próximo sábado a las tres de la tarde en la región se siente. Así es. ¡Nos vemos! Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UTIC.